Nuestras manos son una parte muy importante de nuestro cuerpo, es con la que nos comunicamos con los demás. Nuestras manos son una puerta de entrada, de relaciones, de saludos, de caricias, lo que nos conecta con el entorno, con los demás y esas manos tienen que estar limpias. Tenemos que tener las manos limpias para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. El próximo día 5 de mayo se celebra, como todos los años, el Día Internacional de la Higiene de Manos. Es un día en el que nuestras autoridades quieren que hagamos hincapié en esforzarnos, en recordar la importancia que tiene una correcta higiene de manos, sobre todo en los sanitarios. Siempre un paso importante para lavarse las manos es mojarse las manos de las uñas a las muñecas. Cogemos una dosis o dos de jabón del dispensador y empezamos igual, repartiendo, frotando mano con mano, entre los dedos, la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, también entre los dedos, al revés. Después debemos entrelazar nuestros dedos para hacer hincapié en las uñas y limpiárnoslas bien, de una mano y de otra. Con movimientos circulares, los dedos de una mano sobre la palma de la contraria, para lo mismo, para desinfectarnos bien las uñas. Y no olvidarnos una parte muy importante, el dedo gordo. Nos aclararíamos las manos desde las uñas hasta las muñecas. Nos secaríamos las manos y cerraríamos el grifo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!